La exoneración del IVA a los beneficios sociales, otorgados a 300.000 familias de menores ingresos, no será aplicada el 1 de enero como había sido anunciado por las autoridades, sino durante el primer trimestre de 2012. Además, la baja generalizada de 2 puntos porcentuales del IVA para los usuarios de tarjetas bancarias tendrá lugar en la segunda mitad de 2012 y no en la primera. El asesor del Ministerio de Economía, Martín Balcobra, dijo al diario El Observador que las dificultades operativas para la implementación de las exoneraciones llevó a modificar los cronogramas iniciales. A través de la creación de cuentas bancarias y la adjudicación de una tarjeta de débito, las 200.000 familias beneficiarias del Plan de Equidad y las cerca de 100.000 del Sistema de Asignaciones Familiares recibirán una exoneración total del IVA en sus compras. Como segunda fase del proyecto de incentivos a la bancarización, el gobierno prevé obligar a las empresas públicas y privadas a pagar los sueldos a través de medios electrónicos y rebajar dos puntos de IVA en las compras con tarjetas de crédito y débito. Además de ingresar a un gran número de hogares a la bancarización, la obligatoriedad del pago de salarios a través de los bancos promueve la formalización, otro de los objetivos buscados por el gobierno. ¡Gracias!